hola bruces qué tal buenos días cómo estás bueno pues se quería hacer este vídeo solamente para ti para saludarte para felicitarte de verdad por tu canción que ha sacado ayer la lista la verdad que me encanta me activa me emociona me divierte como todas tus canciones fbi y tantas que hay más que amigas la verdad que me apasionan tus canciones y bueno pues quería felicitarte más que nada y bueno como ya he visto en otros vídeos voy a asistir a tu concierto el cumpleoce febrero en lima donde va a ser algo increíble para mí y bueno pues espero poder estar en primera o segunda fila para poder hacer un bonito vídeo de cerca para mi canal toni de españolito oficial y para que todos tus seguidores no puedan disfrutar de este concierto que vas a hacer que me parece que va a ser algo fuera de serie y nada pues todas estas canciones me encantan de verdad te acabo de descubrir hace nada una semana y bueno pues no puedo escuchar tu música me encanta de verdad es algo maravilloso de verdad y nada pues ya me despido ojalá tenga la oportunidad después del concierto de poder saludarte de hacer un abrazo y poderme hacer una foto contigo eso sería algo increíble te cuento algo de mí yo soy un chico español me llamo antonio y vivo en san pedro de york y bueno me apasiona la música conocer artistas así como tú y bueno pues todo eso me hace muy feliz y me divierte y me apasiona y bueno lo paso pero muy bien y nada pues a través de mi canal toni de españolito pues grabó vídeos de artistas conciertos noticias y nada pues estoy muy feliz de poder a mi canal de tus canciones y que todas puedan todo el mundo que no te conoce pueda ver lo maravilloso que es poder escuchar todos estos temas no es una pista maravillosa increíble y nada pues ya me despido cuídate mucho y que sigan los éxitos ya y te deseo lo mejor y nos vemos el 22 de febrero en lima en el centro convenciones de barranco hasta luego un abrazo te habló toni españolito hasta la próxima chao